En realidad he notado que el colchón era muy incómodo. Y las mantas pesaban mucho y las sábanas eran un poco ásperas. Tienes suerte de que no soy nada escrupulosa. No, contigo soy muy afortunada. Anda, tómate el desayuno y así te acompaño al tranvía antes de que tenga que ir a la escuela. ¿Al tranvía? Sí, ¿no querrás volver a casa andando? No, claro. Pues entonces tendrás que coger el tranvía. Ya, es que he pensado que me voy a quedar aquí. ¿Qué? De visita. ¿De visita? Sí, cuando te fuiste tú dijiste que podíamos venir a visitarte, ¿no? No, Elisa, yo no dije eso. Entre las prisas y la boda de Diana apenas dije nada. Ah, bueno, pues habrá sido Adela o Blanca o Francisca. Es que como no paráis de iros... El caso es que yo he pensado que no te importaría una visita de tu hermana pequeña. No, Elisa, no es que me importe. Es que esta casa es muy pequeña. Yo creo que es ideal para dos mujeres. Sí, tú lo dices. Es solo que yo doy muchas clases. Vuelvo muy tarde y estoy muy cansada. Bueno, ¿algo habrá que se pueda hacer por aquí? No. Aquí no hay jardines. Ni tiendas. Las calles están llenas de barro y la gente es muy humilde. No es lugar para una señorita. Ya. Entonces, ¿nos vamos? No. Pero, Elisa, es que estarás muchas horas sola. Es que me apetece. Y no te apetece más estar con tus amigos. O ir a visitar a Blanca, que te lo agradecería mucho. Ya sabes que no lo estamos pasando por ningún momento. Es que es precisamente por eso, Celia. Con todo lo de Blanca, necesito estar sola y pensar. La soledad de tu casa me viene ideal ahora mismo. Pero, Elisa, es que yo volveré muy tarde. Y yo te tendré la cena hecha. No hace falta que me la agradezcas. No. Bueno, pues apura. Que no quiero que llegues tarde por mi culpa. Bueno, entonces, te veo luego, supongo. ¿Pero esto qué es? Señorita, tranquila. ¡Elisa! ¿Qué has hecho con mi hermana? Tengo que llamar a la policía. No. Tranquila, tranquila. Es un amigo mío, así que tranquila. ¿Por qué ha llegado tan pronto? Tranquila. ¿Has traído a un amigo aprovechándote de mi ausencia? Pero, señorita... Déjame a mí. José María entró para preguntar por una dirección y yo le hice pasar mientras... ¿Mientras qué? ¿Mientras consultabas nuestra sala de mapas? A mí no se me ocurre ninguna razón por la que traerías a un desconocido a mi casa. Yo... Déjame. Lo que pasa es que quería agua. Entonces le he hecho pasar para darle un vaso de agua. Por Dios, Elisa, que no soy tonta. Yo lo siento mucho. Tú, 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 nada. Y me quitas esa cara de panfilo y te me vas ahora mismo de casa. Y que esto no se vuelva a repetir. Ni en esta casa ni en casa de mis hermanas. ¿Nos entendemos? ¡Fuera! ¿Y a ti qué te pasa por la cabeza? Celia, yo... Yo solo... No, no, quiero saber qué estabais haciendo. No me importa. Pero eso es por lo que querías venir, Arganzuela. Para estar a solas con él. ¿Y qué tiene eso de malo? Tú me has engañado y me has mentido. Y con eso lo único que has hecho es que se acabe tu estancia en Arganzuela. Así que recoge tus cosas que nos vamos a casa. ¿Qué? No, no, por favor. Sí, es obvio que necesitas que alguien te vigile, Elisa. Parece que todo lo que se sale un poco de lo correcto es un pecado. Y a mí, José María, me gusta y yo no puedo evitarlo. Supongo que a ti nunca te habrá pasado, pero intenta entenderlo al menos. No, es que no te entienda, Elisa. Es que sois muy jóvenes y yo no puedo permitir que estéis solos. Es que no estábamos haciendo nada malo. Me da igual. No puedes quedarte aquí. Así que recoge tus cosas que te acompaño a casa. Te he echado tanto de menos. Sí, yo también tenía muchas ganas de regresar. ¿Qué te pasa? ¿Que qué me pasa? Me he pasado la noche en una pensión de mala muerte. Y todo el día dando tumbos sin ningún propósito esperando noticias tuyas. Bueno, pero ya estamos juntas, que es lo que importa, ¿no? Claro, como tú has estado entretenida con la escuela y con tu hermana. Yo no la invité. Ella vino. Y entre ella y yo la preferiste a ella. Aunque no sé por qué me sorprendo, porque para vosotras, vuestras hermanas siempre son lo primero. Eso no es verdad. No es que prefiriera estar con Elisa, sino que... Teníamos que disimular. Elisa no sabe lo nuestro y no es la más discreta de mis hermanas, precisamente. Pero podías haber inventado algo para que no viniera. Y lo intenté, ya lo viste. Al final me enteré que había venido para encontrarse con un amigo. En cuanto lo supe, la eché. Por Dios, Aurora, ¿qué ocurre? Que pasar esta noche sola me... Me ha hecho pensar. ¿En qué? En lo nuestro. En que siempre tendremos que mentir. O escondernos. Eso ya lo sabíamos. Sí, pero nunca lo había vivido de esa manera. Tú tienes a tu familia y a tus hermanas, pero yo si vuelve a pasar algo así, estoy completamente sola. Lo tienes a mí. ¿Y dónde estabas ayer? Porque estabas representando la comedia de tener una vida normal. La soledad cuando estabas embarazada se convierte en miedo. Podría haberme pasado algo a mí o al niño y hubiera estado completamente sola. Lo siento, Aurora. No volverá a pasar, por favor, créeme. No sé. No dejaré que te sientas desamparada. Por favor, cambia esa cara. Mira, somos muy felices. Voy a preparar algo de cenar. Quédate aquí y descansa. Tú no lo entiendes. Pero, ¿cómo puedes decirme eso? Mira, no tiene sentido que sigamos hablando por teléfono. Que sí, que tienes razón. Nos vemos hoy. ¿Quién era? ¿Qué pasa? ¿Son noticias de Blanca? No, no es nada sobre Blanca ni sobre ninguna de tus hermanas. Siento, es que no estoy acostumbrada a vivir bajo esta tensión. La llamada era para mí. ¿Por qué tienes esa cara? Porque era mi hermano. ¿Le ha pasado algo a alguien de tu familia? No, no. Pero antes de irse a Cáceres, Clemente fue a verlo. Y a contarle cómo estaba nuestro matrimonio. Así que mi hermano ahora quiere quedar conmigo esta misma tarde. Para hablar del tema. No sé por qué Clemente habrá hecho eso. Que tu mujer te abandone y quiera crear a su hijo sola, no sé. Contarlo por ahí me parece humillante. Es que Clemente no se va a rendir nunca. Todavía piensa que voy a volver con él después de tener al niño. No sé, supongo que estaría desesperado y fue allí a desahogarse o a pedirle su apoyo. No sé, no sé. ¿Y tú crees que se lo habrá dado? Pues por la manera en que me ha hablado mi hermano. Mira, no nos adelantemos. Es normal para los hermanos mayores preocuparse de los pequeños. Adela siempre se ha compartido conmigo más que como una hermana, como una madre. Pero al final siempre me ha apoyado. ¿Sabe lo nuestro? No. Pues mi hermano tampoco. Y mejor que siga así. Es muy tradicional. Si es que lo veo venir. Una cosa es opinar y otra cosa que me quiera imponer su voluntad. Sabrás manejarlo igual que manejaste a Clemente. Es que estoy harta. No voy a consentir que me obligue a hacer algo que no quiero. Y tienes todo mi apoyo. Pero si te vas a reunir con él necesitas estar tranquila. No puedes perder la calma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me calle y agache la cabeza? Que disimules. Igual que me enseñaste a hacer a mí. Mentir lo justo y necesario para sobrevivir. Ya lo sé. Aurora, tenemos que mantener las apariencias. Hasta conseguir el traslado. Porque si se te escapa algo... Tranquila. Sabré disimular. Y ser prudente. Dependemos de mi trabajo para huir. ¿Preferes que te acompañe? Y así puedo estar contigo si pierdes la calma. No creo que sea conveniente. No es normal que una amiga venga a una reunión familiar de ese tipo. Tampoco yo he pintado mucho en tu familia. ¿Sigues enfadada por lo de Lisa? No. Pero lo que te he dicho es verdad. En tu familia solo opinan tus hermanas y sus maridos. Que opinen una amiga no sería normal, ¿no? Porque eso es lo que somos, amigas. Pero dentro de estas cuatro paredes somos mucho más. ¿O no? Mira, ¿qué te parece si voy a visitar a Blanca hoy? Así cuando salga del hospital podemos... ...encontrarnos y volver juntas. Como quieras. Claro que quiero. Solo espero... ...que no te salga nada con tus hermanas y me desplanto. Eso no va a ocurrir. Menos mal. Perdóname el retraso, pero la charla con mi hermana ha durado más de lo que pensaba. Estaba muy preocupada. ¿Cómo ha ido? Pues Clemente le ha calentado tanto la cabeza que me ha costado mucho que escuche mi versión de por qué vivo en tu casa. Ya no sabía qué pensar. Tenía mucho miedo. Siento haberte hecho sufrir. No pasa nada. Me lo cuentas todo de camino a casa. Si no nos vamos ya perderemos el último tranvía. Celia, espera, espera. Siéntate. ¿Qué ocurre? No, no puedo volver a Arganzuela contigo. ¿Por qué no? Creía que habías dicho que todo había ido bien. Camilo no se ha quedado conforme. Quiere que me quede en su casa para continuar con la charla. ¿Y por qué no le ha expuesto cualquier excusa? Ya lo hemos hablado esta mañana. Tenemos que fingir para que no sospechen. Seguirles el juego. ¿No? ¿Estás segura que esa es la razón? ¿Pero por qué tendría que mentirte? No lo sé. Pero estás muy extraña desde esta mañana. Yo, Aurora, sí he hecho algo que te ha molestado. Celia, Celia, solo intento hacerle creer que me importa lo que opina sobre cómo debo llevar mi vida, al menos por esta noche. Quiero creerte. Pero lo dices de una manera tan fría que no sé qué pensar. Estamos en un lugar público. No podemos comportarnos de otra forma. Si me hubiera negado a quedarme con él, habría empezado a visitarnos en Arganzuela y eso sería muy peligroso para nosotras. Está bien. Perdona, no pretendía dudar de ti. Tranquila, no pasa nada. Pero deberías darte prisa o vas a perder el tranvía. Seguro que está todo bien. De verdad, fíjame. Está bien. Entonces te veo mañana. ¿Verdad? Bernardo, perdone, pero tiene hora. Sí. Son... Las seis. Si tiene que marcharse, la puedo acompañar al tranvía. No, antes tengo que encontrarme con Aurora, el amigo. ¿Han venido las dos a Madrid? Sí, ella tenía que ver a su hermano y supongo que ahora volveremos a Arganzuela. Supone. Pasa algo. Si tienen algún problema legal con su situación, ya sabe que puede contar conmigo. No es eso. Es que no sé, creo que está enfadada conmigo. Vaya. ¿Y puedo preguntar por qué? Porque con lo del embarazo y con su marido rondando por aquí, Aurora lo está pasando mal. Y justo en ese momento que más me necesitaba, le fallé. Elisa se presentó en casa. Entiendo. Y supongo que su hermana no sabe nada de su relación con Aurora. No. Y es mejor así. Porque no creo que lo entienda y además podría irse de la lengua. Sí, eso sería muy peligroso. Pues justamente por eso. Aurora tuvo que pasar la noche aquí, en una pensión, mientras Elisa se quedaba en casa. Y Aurora lo ha pasado mal, muy mal. Pero no fue culpa suya. Ella no lo crea así. Y teme que vuelva a pasar. Yo le digo que no, pero... Pero en el fondo creo que tiene un poco de razón. Porque en una relación como la nuestra, que todo el rato tenemos que estar mintiendo y disimulando, ¿cómo puedo prometerle que algo así no va a volver a pasar? No sé, Bernardo, a veces pienso que no llego a todo. Que cuando creo que mi vida va a empezar, se me escapa de las manos. No le ha pasado nunca. Sí, me ha pasado unas cuantas veces. Mi matrimonio fue como un tobogán. De momento usted lo que debería hacer es hablar con Aurora. Eso haré. Y cuéntale cómo se siente después de lo que ha pasado, sin miedo. Es la única manera de solucionar las cosas. Y agradezco el consejo.